En América Latina campea todavía una cierta visión eurocéntrica y también colonial de la cultura, de tal manera que tenemos que hacer muchas cosas todavía. Yo quiero recordar un poco lo que ustedes ya saben, pero la necesidad de una distinta metodología en la enseñanza. Y en eso no está de más, aunque nunca del todo aprendida. Debo decir que en México, en la Facultad de Filosofía de la UNAM, hay un departamento de pedagogía, pero no se enseña Pablo Freire. Se piensa que Pablo Freire no es un pedagogo, sino que es un político. Y para mí es el más grande pedagogo mundial del siglo XX. Tiene una experiencia latinoamericana, pero además estuvo en Europa, en Ginebra. Tiene una experiencia africana y sin embargo todavía no valorizamos la manera de encarar la educación. Gracias.